Ingeniero, mire, ya necesito comprar los materiales para el proyecto que estamos construyendo, el que es todo de acero. Pero necesito que sean de la mejor calidad. Yo todos mis proyectos los trajo con Ternium, que son fabricantes de acero de la más alta calidad, los más grandes en Latinoamérica. No le van a fallar. Perfecto, los voy a llamar entonces. Si quieres calidad, durabilidad y buen servicio, búscanos. Sueñen grande, piensa en Ternium.